Estamos llegando de la primera parte, penulta con el Juan Marcia, el tío Juan Marcia, Marcia, para los 5, 5, pasan con el centro de los 3 del pique. Y el carro de los 5, dejen y los 6, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Rojito! ¡Vamos! ¡Vamos Che! ¡Vamos! Acompañado por sus colegas que van a estar en cada una de las razas de Cal. Para determinar jugadas límites, para cobrar algo, para llamar o para que sea todo una fiesta. ¡Aparece Estudiantes! Encabezado por el Pato Silva, más atrás Bersia. Ahí está Mondino, ahí está Franco López, Solari, Galper. Ahí está Ferrero, Andino. Ahí está Rodríguez, ahí está Rieta. Está Estudiantes. Buen recibimiento, algunos papelitos para el pincha vestido de Estudiantes. Se viene independencia. Camiseta tradicional, pantalón negro. Se va a venir independencia, me dice Matildo. Buen recibimiento para el pincha. Están aguardando por Independencia también. Que será una locura. Que va a desatar desde la platea José Otero. Independencia. A la cancha, a la cancha, a la cancha, a la cancha Independencia. Vestido de rojo y negro, pantalón negro, medias negras. Encabezado por Garrido. Ahí está Juan Vincente, Augusto Duto. Ahí está Aramburu. Ahí está Nico Bersia. Ahí está Franco. Ahí está William Victorio. Ahí estaba hasta Rechea y Miranda. Ah, tremendo recibimiento del conjunto rojo y negro. El equipo que comanda Cali Robledo. Se metió a Independencia. Que viva la fiesta del fútbol. Que viva el fútbol. Tremendo recibimiento para el conjunto que comanda Cali Robledo. Está el rojo y negro. Está Estudiantes Cacho. Y está la radio, como no podía faltar. El momento en que mueren las palabras. Concentración máxima en el sentido de hay que jugarla esta final. ¿De quién dependerá el título? ¿De quién dependerá el partido? ¿Habrá un héroe? ¿Serán tan parejos como lo han sido en los dos partidos anteriores? ¿Se definirá por pequeños detalles? Muchísimas preguntas. Y por ahora, sin respuestas. De todas maneras, ya la respuesta nos van a empezar a dar en un ratito. Prepare la garganta, relator. Granero que está muy bien. En el encuentro del granero que todos conocemos. Recuperó la acción. Entregó para Mondino. Mondino para Silva. Otra vez para Mondino. Y Mondino que la cambió para que venga Rodríguez. La tiene la joya. Se acomoda Rodríguez. Centro para Juan García. Cabezó. Gol. 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 De estudiante Juan. Estuye Juan. Teléfono. Centro perfecto para García. El cabezazo anticipando a todos. Metiendo la pelota bajo el techo de Piola. Se sacude el suelo. Se retoman los trapos. Se inquieta la tierra. Me pregunto si así fue el apocalipsis. Me pregunto si es la bombonera. Se mueve este lugar. Ahora parece normalizarse. Es que el gol. El gol de Juan García generó este movimiento extraño en la cancha. Avisen solamente que fue el gol. Que no hubo un terremoto. Explotó la banda de León. Estudiantes. A los 15 minutos lo hizo Juan. El goleador García. Estudiantes 1. Independencia 0. Todo empezó en el área de estudiantes con un gran quite de granero por la izquierda. La corrieron por ese sector. La manejaron por ahí para el Mingo Rodríguez. Para que ya en sector de ataque enganchara para adentro. Levantara la cabeza. El 9. El goleador. El goleador, Juan García. Le marcara el pase perfecto. Anticipo a los defensores. De cabeza a medio camino. Quedó el arquero Garrido. Golazo de estudiantes que había sido mejor. Lo gana 1-0. Está ganando el tiro libre. Costado izquierdo. Corresponde para estudiantes. Minuto 39. 39, 39, 19, 39, 20, 39, 21, 39, 22, 39, 23. Se va consumiendo el partido. Está ganando. Estudiantes por un tanto contra cero. Levanta Manolo. Ahí está Andino. Pelota en las alturas. Golpe de cabeza. La peinó muy bien Juan García. Le quedó la pelota para Zabaleta. Zabaleta para Juan. Juan, 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 Juan. Gagota de agua. Golazo. Golazo de estudiantes. A gota de agua. No le pegás nada, Juancito querido. Juan García, señoras y señores. Para estudiantes. A los 40 minutos para liquidar. Para empezar a gritar campeón. Gana estudiantes. Y a los hinchas se la aflojan las piernas. Sienten mariposas en el estómago. Caen lágrimas, mariconas. Palabras que empiezan a escasear. Recuerdos con aquellos que ya no están. Te hacen mirar el cielo para imaginarse. ¿Qué será después de otra victoria? Después de levantar otra copa. Estudiantes acaricia una vez más el título. Golazo de Juan Bersía. Gota de agua. Estudiantes 2. Independencia 0. La jugada para Granero. En el área le queda para Aramburo. La va sacando Aramburo. La va a Aramburo. No puede contra Granero. La perdió contra Granero. La pisó Granero. La cambió para Molina. La tiene Molina. La juega bien. Estudiantes lo termina justificando el resultado. Ganando por dos tantos contra cero. Pelota para Molina. Va hasta el fondo. Centro. Jugada de gol. Centro que viene para Juan. La para con el pecho. Está... Gol. 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 De Estudiantes. Tremenda definición. De Juan Bersía. Tremendo. Espectacular. Fantástica definición. De Juan Bersía. Para que se desate la locura. Para que pase a ser goleada. De Estudiantes. Juan Bersía. El eterno goleador del fútbol de la liga. Juan Bersía. No definís nada. Juan. Otra vez la paró. Como si tuviese la cabeza en un freezer. Definió por encima de todo. Para que desate la locura. Para que Estudiantes empiece a festejar. En el estadio Bautista Echandi. Juan Bersía. Tremendo gol. Tremenda definición. Definición para que Estudiantes le esté ganando con goleada Independencia. Por tres tantos contra cero. Una vez más. Juan Bersía el héroe. El villano de la tarde. Para Bruera. Bruera con el remate. El arquero Arrieta. Arrieta se quedó con el remate débil. Del jugador Bruera. Señoras y señores. Se va a coronar campeón Estudiantes. Va a ganar Estudiantes. El árbitro pide la pelota. Campeón Estudiantes. Campeón el pincha de General Levalle. Una vez más. En el mano a mano con el Deportivo Clue Independencia. Sacó experiencia. Aparecieron aquellos veteranos de grandes campeonatos. Con experiencia. Con sacrificio. Con buen fútbol. Por momento Estudiantes. Dice que acá jugó mejor que Independencia. Y por eso es el justo campeón. Estudiantes. Es el nuevo campeón de la liga. Estudiantes por tres de Juan Bersía. El villano de la tarde. Le propinó una goleada Independencia. Y levantó la copa Jorge Palón. Y torneó apertura. Salud Estudiantes. Digno rival Independencia. Ha ganado el pincha. Ha sido merecedor en esta tercera. Final de punta a punta. Y por eso festeja. Marcelo. Sí. Lo tenemos al goleador. Juan Bersía lo está escuchando. Juan. Felicitaciones campeón. Qué tarde papá. Juan. ¿Cómo te va? Bueno. Marcelo. Buenas tardes. La verdad que bien. Contento por el triunfo. Yo creo que pudimos cerrar un semestre extraordinario. Con el título provincial. Y bueno. Ahora coronando este torneo de manera invicta. Así que muy feliz por el grupo. Venimos por el trabajo y por todo el esfuerzo que venimos haciendo. Por ahí nos daban por muertos. Pero bueno. Supimos por este tercer final. Hoy con una defensa titular. Titular, ¿no? Sí, sí. Viste. Vamos rotando. Cualquiera que entra en el estudiante está para jugar en el titular. Tanto los titulares como hoy. Y los suplentes y los que quedaron a tocar afuera. Pero sí. Hoy nos hicimos muy firme. ¿No estás tan nervioso de los motores de independencia? No, no sé si nervioso. Yo creo que más allá de las sensaciones de ellos que no pueden salir campeón. Tenían esa responsabilidad. Y por ahí en ciertos momentos del partido les pesa un poco. Pero no, no. Creo que pegamos los momentos justos. Y el estudiante ganó porque tiene que ganar. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.